Bienvenidos y bienvenidas a ConleyTV. Hoy en 100 segundos vamos a ver qué presenta Composer, el gestor de dependencias de PHP, para reducir a menos de la mitad los tiempos de instalación de todas nuestras dependencias y muchas otras novedades. Versión mayor de Composer, nueva versión 2. Entonces, sin más, vamos al turrón que tenemos poco tiempo. Aquí está el anuncio web súper interesante, php.watch. Básicamente, tiempo de instalación sin caches, menos de la mitad. ¿Cómo lo consiguen? Pues básicamente paralelizando la descarga de todos los paquetes, algo que se echaba en falta, pero que hasta ahora, como bien ya nos indican por aquí abajo, lo podíamos estar haciendo con un plugin comprestísimo. Ahora veremos cómo lo podéis hacer ya en vuestras instalaciones de Composer versión 1, justamente con este plugin, con un ejemplo rápido. ¿Qué más cositas trae? Filtrado de repositorios. Composer tira de las dependencias de package.org, pero nosotros le podemos definir repositorios privados o repositorios, el de la gente de Drupal, el de la gente de WordPress. Ahora los repositorios van a tener prioridad de arriba a abajo. Podemos establecer repositorios canónicos, es decir, a pesar de que encuentres una versión más nueva de esta dependencia en un repositorio posterior, tú te quedas con el del repositorio canónico, porque siempre prefiero este que es el que son de dependencias que he testado y además podemos filtrar. Oye, en este repositorio solo busca las dependencias que empiecen por el vendor Drupal. Todo lo demás, vete a los otros repositorios. ¡Perfecto! Vamos a ver lo que decíamos, cómo aplicar en versión 1 de Composer estas novedades prestísimos. Composer plugin. Aquí nos dice, oye, requierelo como dependencia global de Composer. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a dar una vueltita de tuerca. Entonces, aquí tenemos el proyecto de github.com barra quality barra php de skeleton, como vemos ya hay. Y si nos vamos, aquí lo vemos arriba del todo, a la carpeta de github, el workflow de integración continua, que lo vemos en el curso de quality pro de integración continua con github actions. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que primero hago el checkout del repositorio, pero segundo hago un make composite install. ¡Perfecto! Vámonos al make file. En el make file, ¿qué tengo? Pues que esta tarea declarada como Composer install, lo único que hace es definir la variable command a install, de tal forma que luego va a venir esta tarea de aquí, que realmente es la que define el comportamiento. Hace un docker run, es decir, está ejecutando un contenedor y ¿qué imagen de docker usa? Aquí lo vemos. Clevir prestísimo. Eso es. Y el comando que le pasemos, ya sea install o update. Entonces, para instalar las dependencias de nuestro Composer, no tiramos de la imagen oficial de Composer. Composer no ensucia la imagen nuestra. directamente, la instalación la hacemos desde fuera, utilizando la imagen de docker hub de Clevir prestísimo. Que si nos vamos a su docker file, aquí lo estamos viendo. Realmente este tira de la imagen oficial de Composer, pero además requiere la dependencia que nos recomendaban en el post de php watch de hirac prestísimo. ¡Perfecto! Pues aquí tenemos el composer.json del proyecto que estamos jugando con todo esto. Tiene un montón de dependencias en el require. Es un proyecto de verdad. Y ahora nos vamos a la consola. Aquí la tenemos. ¿Qué hemos hecho? Básicamente, un directorio vacío. No hay nada. Un ls-l devuelve vacío. Aquí hacemos el clone de este proyectito de git. Y acto seguido, aquí lo vemos. Nos movemos a la carpeta y ejecutamos el make Composer install. ¿Qué está haciendo esto? Fijémonos. No corras tanto. Si nos vamos arriba del todo, lo que está haciendo es instalando las dependencias del log file. Y para esto, primero las está descargando. Importantísimo. Aquí está haciendo todas las peticiones prestísimo. Y luego, cuando acaba de descargar, aquí, ¡ojo al loro! Aquí es donde entra en acción Composer, después del plugin. Y dice Composer, oye, que voy a instalar todo, pero ¡hostia! Que resulta que todo lo tengo en la caché. ¿Por qué? Pues porque antes de que venga Composer es cuando ha entrado prestísimo en acción y lo ha descargado todo en paralelo, para que luego Composer ya lo tenga en la caché y vaya secuencialmente, pero cogiendo las cosas de la caché. Entonces, esto es lo que trae Composer versión 2 de nuevo, que lo hace por defecto, sin necesidad de prestísimo. Si no queremos actualizar una versión que aún no es 100% estable, lo podemos hacer con prestísimo, tal y como hemos visto. Suscribiros al canal, un like por la gente de Composer, buen currazo que se están pegando, vaya gestor de dependencia que tenemos en PHP. ¡Nos vemos! ATHIGO SIN CIDENTES BIN. Diseño PaństING ATHIGO SIN CIDENTES BIN. CHO ARCHIVU ARCHIVU Ya no que ponía en la silla Haga pimo